Música Maestros, realza un caminata el día de hoy a favor de que se construya el edificio de dirección departamental de educación. Esta manifestación, esta movilización, esta caminata realizada por maestros de los 17 municipios del departamento de Jutiapa no tiene ningún fin político. Queremos dejar claro y enfático, el mensaje es claro, el magisterio del departamento de Jutiapa apoya, porque por años lo hemos venido solicitando la construcción de la dirección departamental de educación. ¿Si lo fue así o no? Nosotros queremos ser bien claros, nosotros pedimos que se construya, estamos buscando el terreno porque debido a que los terrenos que se habían pensado no se pudo, nosotros seguimos luchando, estamos pidiendo a la municipalidad, a la gobernación, a la dirección departamental que son los entes inmiscuidos en esto, que se busque el terreno. Que quede bien claro, pueblo de Jutiapa, nuestra intención es que la dirección departamental quede dentro del casco urbano de Jutiapa. Pero, por las personas que se oponen y se han opuesto a construirla donde haya espacio físico, hay una probabilidad de que la dirección departamental tenga que construirse en las afueras de la cabecera departamental. Aquí queda claro y enfático, responsabilizamos a quienes no han dado el apoyo o el respaldo y han levantado falsas promesas hasta teniendo y diciendo que la escuela federal iba a ser demolida para construir la dirección departamental. No es diciendo mentiras como se logran objetivos reales. Quien se opone a la dirección departamental no puede hablar que son personas que le apuestan al desarrollo. Porque cada obra, cada institución, cada edificio que se construye en este departamento viene a ser desarrollo para el mismo. Y hablar y decir un montón de cosas es fácil. Escudarse a través de un micrófono, de un medio de comunicación y decir tonterías es fácil. A Francisco Ochoa tienen medio años de quererlo despedazar y aquí estoy. Aquí está la convocatoria, aquí están los maestros, aquí están los espaldos. Y no estoy pensando en ser candidato político. Jamás. El magisterio y el sindicato somos políticos sociales que luchamos por nuestra sociedad, por los problemas de la educación y especialmente la educación pública. Porque es la de los pobres de este país que somos la gran mayoría. Entonces queremos claro y aclarar, nosotros hoy venimos a exigirle al señor alcalde municipal, que fue él quien aceptó y firmó y dio el SNIP para que la dirección departamental se construyera en Jutiapa. Él. Al gobernador departamental que es el presidente del CODE. Y al mismo director departamental para que en ningún momento vaya a flaquear a pesar de los grandes atropellos que le han dado. ¡Gracias!